Música Ay 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 Música Guantanamera 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 Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Yo soy guajío y carretero, en el campo vivo bien Yo soy guajío y carretero, en el campo vivo bien Y mi campo es el marido del mundo entero Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Puerto Rico. Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.